En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, es inevitable que sucedan escándalos, pero hay del que los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende siete veces en un día y siete veces vuelve a decirte lo siento, lo perdonarás. Los apóstoles le pidieron al Señor, aumentanos la fe. El Señor contestó, si tuvierais fe, como un granito de mostaza, diríais a esa montaña, arráncate de raíz y plántate en el mar. Y os obedecería. Palabra del Señor. Feliz lunes, feliz jornada, feliz inicio de actividad de trabajo, laboral, pastoral. En primer lugar, pedí disculpas. Ayer no pude grabar la humilía por problemas técnicos. Internet no me funcionaba. Por tanto, hoy, por lo menos seguimos en esta misión de llevar el Evangelio en Internet, en la cultura digital, en vuestro WhatsApp, etc. Hoy podemos hablar de dos temas, tibieza y escándalo. No solo los sacerdotes somos pastores. También lo sois los padres y las madres, los maestros, los catequistas y todos vosotros, si quienes os rodean conocen vuestro amor a Dios. Para muchos, sois el ejemplo de lo que es un cristiano. Vuestras virtudes harán a otros desear la santidad. Vuestros pecados, si ven vuestra lucha y vuestro arrepentimiento, incluso pueden hacerles entender que la santidad está al alcance del pecador. Vuestra tibieza, sin embargo, apartará de Dios a muchos. Lo peor no es que os vean pecar. Lo peor es que parezca que no pasa nada. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Mejor morir la más dolorosa de las muertes y ser ejemplo de fortaleza que vivir la más regalada de las vidas y apartar a otros de Dios. A los mártires, queridos hermanos, a los mártires los han matado con una crueldad aterradora y su muerte ha sido semilla de cristianos. Pero el tibio, el que da a entender a los demás que se puede ser cristiano sin necesidad de tomárselo demasiado en serio, se pierde a él y pierde a otros. Dios nos ayude, Dios nos libre precisamente para ser verdaderamente buenos cristianos y alcanzar todos a la santidad y ayudar a otros a que sean santos. ¡Feliz día! ¡Feliz día!